Raza, muy buenos días nuevamente. Va llegando Sedena. La policía estatal. Viene el rinoceronte de la Guardia Nacional. Y viene más Sedena. Está en una Cherokee. Fue la que estábamos esperando. Es una dura. Está blindada. Algo gacho para el gabacho. Está en placas de Sonora. Al momento es lo que les puedo informar. Es un vehículo. Es un vehículo Cherokee. Con placas. Victor, Victor, Whisky. Tercero, segundo, tercero. Alfa. Está siendo remorcado por Drúas Estrada. De la Lupita Estrada. Que le puedo contactar al 637, 37, 2, 10 y 6, 40. ¡Uuuh! Es una Cherokee. 5.7 litros. Algo gacho para el gabacho. Está nuestra Sedena. Así que no pasa nada. Y va a pasar. Y si pasa, pues aquí. Vamos a informar. Viene chocada en la parte de la antena. Hoy 28 de marzo del 2023. Buenos días. Algo bien. La Sedena anda chambeando. Pues es la única que chambea. Los demás no saben qué harán. Estos participaron en una persecución en una balacera. Está ahí unos cuantos balazos. Lo ha silberado. Está ahí todo el cofre balaseado. Ahí está donde se ve claramente el vidrio que es blindado. Que es duro. Allá arriba. Es una gran Cherokee. Al momento lo que les puedo informar, querido auditorio. Algo gacho para el gabacho. Vamos desde muy temprano chambeando. Planeta del planeta está triste el panorama. Amanecieron sin carros para allá. Esto es lo que les puedo informar ahorita. Están chambeando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahí están todos los impactos. Ya los puede ver. Ahí va el ejército mexicano. Nuestro glorioso ejército mexicano. A toda la raza que nos ve, que nos sigue. Pues si quieren compartirlo. Darle me gusta. No pasa nada. Si no le dan tampoco pasa nada. Estamos desde muy temprano chambeando. Alguien que quiere invitar a desayunar. Pues son bienvenidos. Está todo tapizado de balas. El cofre del carro del Chevrolet. Y está el Versa. Y esa gran Cherokee que va llegando ahorita. ¡Véltale! Esta gran Cherokee que van llegando con ella. Al momento es todo lo que les puedo informar. Es todo lo que les puedo informar. El rebaño sagrado está yendo a trabajar. Todos los mineros. Un saludo. Y pues estamos pendientes de lo que se siga suscitando. Fíjense, Dios me los bendiga. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!